Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como animar en CapCube varias imágenes desde iPhone, Android o PC, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. La aplicación desarrollada por los propietarios ByteDance, que sería CapCube, es una herramienta espectacular, tanto para creadores profesionales de contenido, como para cualquier usuario que desee editar de forma rápida un video, ya que este dispone de una interfaz muy simple que la convierte en una app accesible para todo tipo de personas. A través de CapCube, los usuarios pueden realizar muchas acciones, como cortar, cambiar la velocidad de reproducción, avanzar o retroceder, pegar varios videos, añadir fotografías y muchas cosas más. Además, por si fuera poco, la aplicación permite animar imágenes, lo que resulta ideal para muchos usuarios. Si por tu parte quieres aprender a animar imágenes desde CapCube, lo primero que necesitas hacer es tener la aplicación móvil. Tan solo debes ingresar ya sea a la Play Store o App Store desde tu dispositivo y cuando te encuentres dentro de este, vas a escribir CapCube en el buscador principal. Luego de que realices la búsqueda, seleccionas el resultado y por último necesitas presionar en el botón de instalar para que empiece a descargarse. Cuando ya finalice la instalación, procedes a abrirlo. Al principio tienes que presionar en aceptar y a continuación te aparecerá en pantalla la opción nuevo proyecto, la cual necesitas presionar. Luego vas a pulsar en álbumes para que acá puedas buscar la imagen que quieres animar. De ese modo búscala desde la carpeta de fotos y la seleccionas. Una vez hecho esto vas a presionar en agregar para que se cargue en el apartado de edición. Te recomiendo que sea una imagen sin fondo para poder ver mejor el efecto de movimiento. Ahora para que puedan moverse tienes que tocar sobre el icono que está al lado del de retroceder y vas a ir ubicando en la barra de la imagen la posición que deseas que comience a moverse. A continuación vas a agregar un keyframe de estos desde la línea de tiempo y posteriormente vuelves a pulsar sobre el icono mientras vas moviendo la imagen. Dicho proceso debes repetirlo cuantas veces desees que se mueva la imagen. Por este lado deje el vídeo ya animado y completo para que puedas ver cómo queda la animación. Tan solo vas a retroceder la línea de tiempo hasta el principio y le vas a dar al icono de reproducir. De ese modo podrás visualizar la imagen animada. Ya para finalizar para que puedas guardarla toca en el icono superior derecho y espera a que se exporte. Ya cuando termine de hacerlo se guardará en la galería de tu dispositivo y ya podrás verlo cuando desees o compartirlo en tus redes sociales. Hay que destacar que este procedimiento no puede realizarse en ordenadores debido a que CapCup solamente está disponible para dispositivos móviles. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.